el agua y explíqueme por favor porque vaya aquí aquí cuando empezamos el sabor 4k prácticamente donde la sirena se puso se auto nombró sirenita no sé por qué pero aquí empezamos a hablar de cómo cambia la gente cuando se va para eeuu de bueno hasta nosotros cambiamos ya verdad de que armando tenía tres años no se hubiese un bus y hay gente que se va para eeuu y cuando viene aquí dice oh my god dice un perro chucho caliente va a creer que viene y dice oh my god my god hot dog dice y tal vez el perro que anda caliente porque andala afuera ajá ajá porque anda en broma dice oh my god oh my god hot dog vaya entonces explíqueme por favor porque siempre tenía la curiosidad porque está este muro parecido aquel de allá no más que más bajito luego el agua se desvía para acá se desvía para allá pero por lo visto allá están ocho oro y sirva cannes se alcanzan a ver desde aquí porque antes no había ni que la visibilidad para hoy si hay mira ya está allá donde cae el agüita pero allá allá caballito caballi se ve ahí 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 ellos sí se divierten vaya ajá entonces don pey pues fíjese don johnny que según la función de estos muros aquí nos pasaba un pilo porque también nosotros le hicimos la pregunta por qué le demandamos el pilo de que antes antes era solamente la pasada aquí de agua la pasada para este lado conforme el tiempo fue la criando para allá y se hizo el agua ya no corría por este lado agarraba recto agarraba recto y este canaleta va a dar al río exactamente estaba caer al río directamente esta va a dar río es que me acuerdo que también un invierno venimos a jugar aquí con un neumático y aquí le dio vuelta a la gladi va a año pasado sí 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 unos ratos que hicimos de unos chiles que íbamos probando uno por uno ajá en esa en esa ajá entonces por ese motivo fue que se le hizo esta parte de acá esta parte de acá del muro retención ajá retención entonces y cuando se quiere cortar el agua directamente para abajo aquí se corta aquí y se tira por acá vaya ahora le pregunto yo esta donde va a pasar esta va a pasar allá por donde va a pasar allá por donde va a pasar la llave que el día están veniendo los pasteles para casitos o sea esta es la que riega el plan allá la que pasa aquella la parte de abajo entonces la rodea de que lado y la pasa aquí enfrente esta es la que pasa por donde el menos entonces entonces o sea esta ahorita digamos esta agua para el río directamente esta va directamente al río también porque esta va a caer al río del naranjo pero va a caer prácticamente ya llegando al río del naranjo hasta donde estaba caer al río del naranjo recuerda a la que pasa aquí en la carta de mango aquella poza esta es la que pasa debajo de la vía también ahí por pues pasa del río para acá hay una tubería si ajá ajá ahí 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 pasa allá de Don Tirol iba a enseñar sí 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 ajá es esta misma y esta agua es la que pasa y ahí se agarzan están los palos de mango de la barra ajá sí 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 y a los de Bejuco agarra para para el río y del río agarra para los tubos y de los tubos agarra para allá para la barra ya le entendí es la barra del mar es la barra del mar es el mar es esta serie es la forma de regreso para todo o sea que aquí se llaman las hicieron a pura pala a pura pala a pura pala sea se hizo se hicieron toda esta seca a pura pala o sea que no había ningún coco que venían a hacer el desastre en ese entonces no había ese tipo de máquinas todos los grandes que ven, los que nos cruzamos ahí han sido las colmenas con pura pala los hicieron ahí acá ahora los han ahondado más con las máquinas pero aquí las palas los hicieron yo desde aquí conozco esta sequía pescando se ha ido hasta allá hay una garza donde se la se meten miren, así como está ahorita si usted corta el agua aquí hay para abajo que hay un chatarinal ah si había cangrejos había cangrejos porque los secos venían que ya no aguantaban ahí está parada la resia ahí está una gran cueva ahí de mojarritas así salían y quitan el agua en la noche se miran un montón de chagalines que vienen así caminando los camarones está ahí bajo de la cueva esa como todavía está vinilado pero la sequía principal principal no están los chorros hasta ahí llega la principal y de ahí se distribuye previamente esta es la principal la primadita pesada o sea a lo que me refiero yo que hasta los chorros llega la principal principal y ahí se riega que ella se riega ya y se riega para acá y allá no pasa nada ok solo cuando llueve el abuelo de la de la de la de la joana pero raro que ella porque no salió así pues de la cuca y la cuca porque no es inteligente pues que contradictorio hay dicen que la morena de piel no les afecta al sol y mira dos negras allá de bajo la sombrilla a la vez y y y y y luego ahí encontró una amiga atrás de usted y 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 la sirenita dijo a mí me dicen la sireni yo soy la sirenita dijo y no sé qué y no sé cuánto y y y y y imagínese ese vídeo que le gustó a mucha gente por verlo natural lo bonito porque estaba verdecito pero a la vez también estaba descuidado todo esto y un montarrascal a este lado que no se miraba de aquí no se miraba para otro lado ahora mire la visibilidad que tiene todo esto y 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 si no me equivoco es esta, esta creo que es esta yo la conozco por Anona de Montes esta al parecer esta al parecer es esta sin querer, queriendo este es como el cablote es ese o no? no es ese bueno, cuando crezca vamos a salir ya ve que así como está hablando el archivito para que de pequeños miran diferente y ya de grandes miran de otras cosas de esta yo he visto en México de esta, yo aquí en Salvador he visto de esta de esta todo esto lo vota ah, lo vota allá le dicen a este pa pauce pa pauce en Estados Unidos hola ya se van a ir ay dios pues si, pues si, pero están sentados allá supongo si pues si, descansando pues ahí está bonito para estar también ya son las 4 casi ajá, nosotros llevamos nuestra ruta aquí en ruta de exploración conocimiento y exploración a la vez ya se pueden comer pues no, ahorita todavía no pero se puede ahora jocote es que ahorita todavía no se puede